La negra no baila, con mucho sabor, porque ella le gusta, suena el tambor. La negra no baila, con mucho sabor, porque ella le gusta, suena el tambor. La negra me dice, que quiera bailar, porque ella me invita, siempre a vacilar. La negra me dice, que quiera bailar, porque ella me invita, siempre a vacilar. La negra me dice, que quiera bailar, porque ella me invita, siempre a vacilar. La negra me dice, que quiera bailar, porque ella me invita, siempre a vacilar. La negra me dice, que quiera bailar, porque ella me invita, siempre a vacilar. ¡Oyen allí, espere! ¡Sigue, sigue el ritmo, sigue el ritmo! ¡Pero es de que! Mira, no hay mejor medicina ni aliciente que la música folclórica tradicional. Con todo respeto, yo voy a pedir una pareja para este señor, una pareja para usted, venga, aquí, ahí. ¡Usted mismo! ¡Usted mismo! ¡Tenga cuidado, Angel León, tenga cuidado con lo que viene en candela! ¡Ahí, ahí, ahí mismo en el centro, ahí mismo! ¡Vente, vente! ¡Pero, tenga cuidado! ¡Ométele tú la! Lo que pasa es que esto nunca se había visto. Esto es una cosa muy extraña. ¡Pero, primero, vamos a vacilar a la gente! ¡Claro, claro! ¡Cántale, cántale, trompeta, la última, para que el señor baile ahí en la pareja! ¡Esta que pa quiere! ¡Quiere de sabor! ¡Esta que pa quiere! ¡Quiere de sabor! ¡Porque el metijala! ¡La pone mejor! ¡Porque el metijala! ¡La pone mejor! ¡Mete, ala! 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 Con un show en tarima. Oye, y un saludo para Rocío Jiménez. Pensando diferente de allá de mi tierra, de Uxecurí. Señor. Y un vecino, Edison Palma. El hombre que en invierno y en verano está con la gente. Señores, señores. El monstruo de la veinte corta, Nayib Pérez. Les va a presentar el pase de la doble tracción. Bonus track, dos por uno. Gaita número uno. Número dos. Número uno. Oye, Nayib Pérez. Muéstrale a esta gente cómo es el pase de la doble tracción. Oye, la gente con la mano arriba, la mano arriba. Oye, repítelo, repítelo. Oye, el hombre quedó en el aire. Vamos a arrepentirlo, vamos a arrepentirlo. Yo creo que eso es mentira. Vamos a ver si es verdad. La do suena, la do suena, no es mímica. Vamos a arrepentirlo. Yema. Una. Yo quiero que ahora que entre... Nuevamente la bailarina. Nuevamente la gaita corta. Quiero que toda la gente que está gozando levante los sombreros, las pinchas, las manos. ¿La qué? Todo, todo lo que tengan en las manos. Que lo levante. Hasta la botella de ron. Y hacemos un desorden bien bacano. Me dice que llegó Lucy, la bailarina. Baja al lado, carnavales. Arriba, 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 arriba. Oye, un aplauso fuerte para los bailadores y las bailadoras. Oye, Ayo, esta gente está pingada.